Señoras y señores, la hora de la verdad, se ve perro wey, se ve el perro, se ve el perro, se ve el perro, se ve el perro, ahora una, eh, 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 wey no mames vienen hasta pelados, cuáles son los riesgos de que vengan pelados? No, me gustó su foto y se va a aparecer como es la foto de aquí, ah, ok, me comenta, hola muñecos, ¿cómo están? Espero estén teniendo un excelente día, el día de hoy vamos a estar en el taller de motocicletas, donde vamos a repararle algunas cosas a la moto, eh, ahorita nuestro buen amigo Vicky nos va a decir qué es lo que se le va a hacer, porque hay ciertas cosas, uno de ellos, de los detalles que vamos a arreglar, es de que los focos se mueven, entonces los vamos a ver, vamos a ver si los pegamos ahorita, también, este, aparece en uno de los Relives y un fusible, está fallando y hizo corto, eh, se quemó, vaya, se derritió, y otra de las cosas también que le pasó, es que la luz de atrás dejó de funcionar, entonces lo vamos a revisar, lo vamos a checar, y aparte si lo podemos hacer otras cosillas, pues órale, se las vamos a hacer, espero poder hacerlo todo en un video, si no, lo van a ir viendo por partes, ya que a la motocicleta le vamos a meter amor, le vamos a dar un tuning, le vamos a tunear, le vamos a meter ciertas cosillas, vaya así, que se vea, chidilla, chidilla, Mostrándoles a todos ustedes, que se den cuenta de que, no necesitas comprarte una motocicleta nueva, sino simplemente tener la intención de comprártela, y comprarte la moto que, que está a tus posibilidades, es un punto, que puedes tomar a favor, que es más, les voy a hacer un video acerca de eso, los puntos a favor, comprar una moto de uso también, saber que hacer, y pues obviamente, les muestro más o menos, que hay aquí, es más, le acaban de traer a mi cuate, esta moto, espero la puedan ver, miren, una reliquia, no hombre, trae hasta las placas, esto era más enoje, Trae hasta las placas del año, donde salió creo, y esta es una motocicleta, por ahí si la reconocen, o saben que moto es, le dijeron que la eché a andar, lo que puede notar es que esta moto, es de cambios, pero los cambios los trae del otro lado, aquí donde les estoy mostrando es el freno, y eso me di cuenta, porque aquí está la varilla, y aquí en automático frena, y del otro lado, tiene los cambios, Entonces, está medio rara esta moto, y bueno, entonces, eso es lo que le vamos a hacer, le vamos a componer las luces, le vamos a hacer ciertos detallitos, para ver como quedas, que tenga un bonito día, pues se la chido, quédense en el video, les voy a estar mostrando cada uno de los detalles, en TimeLab, de que es lo que le vamos a hacer, perfecto muñecos, vamos a empezar con la desarmada, ahorita el mecánico, me va a ayudar, y también lo voy a ayudar, vamos a hacerle al mecánico el día de hoy, ¡Suscríbete al canal! Miren nada más el pequeño desmadre que trae esta madre, así vienen los putos cables, Entonces, ahorita aquí el buen beat, se va a aventar la misión de eléctrico Güey, no mames, vienen hasta pelados, ¿cuáles son los riesgos de que vengan pelados? No, mami, está su puto y se va a prender como esa motora que está ahí Ah, ok, me comenta que la motocicleta que tenemos acá, está así todo quemando, entonces, tengo mucho cuidado con eso, con los cables, porque se pueden derretir, se quemó todo lo del frente, ¿verdad? Ah, está perro, está perro, pero bueno, aquí, aquí estamos, aquí le está, le está quitando todo, todo puto calerío, no más, güey, está hecho un verdadero despedorre Güey, mira, vienen estos pelados, ni vienen encintados Ahorita le vamos a checar ciertas cosas del velocímetro, ya que el velocímetro dejó de funcionar y uno se alocó El flotador, ese se lo voy a mostrar, les voy a mostrar cómo instalar el flotador en su motoneta Y cómo revisarlo en un siguiente video, porque el flotador nos lo van a traer ya que no hay en existencia Entonces, ya lo compramos, pero aún no se lo entregan Entonces, esto es lo que vamos a ver Vamos a cambiar los cables, o le vamos a reservar toda la instalación Está bien copiado, está mal Mira, así viene el frente Por cierto, nos dimos cuenta de algo Que posiblemente puede ser que te rajes en tu madre O que te caigas, o que te pase algo El tornillo así venía y no me había dado cuenta Viene salido Y esto debe de quedar bien apretadito Así como estos Y miren, uno no lo trae bien apretado Y eso puede causar que Se salga la barra o algo por el estilo Entonces, vamos a continuar con esto Quédense aquí No se vayan Así es como estaban Miren, fíjense, ya hay esta silicona ahí en medio Ya los lavamos Más que nada los lavé porque si llegaban a tener polvo Pues obviamente estuvieran limpios Ahorita que ya van a quedar sellados Porque al parecer creo que los vamos a sellar por completo Aquí está la mica La mica todavía sirve Todavía es funcional Digo ahorita porque no quiero meterle las piezas nuevas Y de igual manera Están un poquito elevadas Pero ya O sea, todavía está funcional Esa parte Ahorita le vamos a desarmar Por aquí atrás Porque Porque Le metí de estas De led Pero fundieron este Entonces vamos a achicarlo También ahorita se lo vamos a achicar Así está la cosa Yo le Pues me acabo de dar cuenta Dejé de grabar Porque Estas patitas No han entrado acá Entonces por eso no está sellando Ahorita lo va a sellar el big Y le vamos a poner unos Cuartos, ¿no? De color Azules Azules, azules Vengan a visitarlo En su taller Está en Cumbre Tuxpango ¿Cómo se llama? Super Moto Taller Super Moto Taller Super Moto Próximamente van a ver Yo, yo, yo Me comprometo a donarle pintura A este cabrón Para que pintemos toda esa En color gris Como los Grand Prix Y este Y tú ya consigues La pintura roja, güey Yo te voy a regalar La pintura gris Para que pintes la pared Esta de gris Y le pongas aquí Una línea roja en medio Y el resto Le pones ya Y tú lo mandas a rotular Andale ¿No? Bueno, ahí le está achicando Este canico Eres eléctrico, güey Pues sí Ahora sí que Es tu electromecánico Ah, perro del mal Le puedes preguntar Lo que tú quieras Y lo que no sabe Lo inventa ¿Por qué no le metemos Estos aquí, tú? En lugar de estos cuartitos Que los tenga acá, güey Ahí abajo A ver Sería hacer una prueba Pues la neta Se veían chidos Donde los traía Pero si se ve Es que se veía Miren la motocicleta Que está aquí Es una reliquia No, la encontramos En el taller de Supermoto La va a echar a andar Espero nos pueda hablar Cuando ya la haya Cuando la haya arrancado Y la haya La haya puesto No manches El ring El ring Miren, miren El ring Ahí está el ring Está súper puteadísima Cuando la eche a andar Nos tiene que hablar Para verla Aquí Aquí en el taller Van a encontrar También varias cosas Como Esta madre Que ya la abrió ¿Qué tiempo te tardaste? Ya está ¿Qué le vas a hacer? Ya lo desarmé Le voy a cambiar Un balero de la caja Pero me tardé Como una hora Una hora en bajarlo Súper rápido La neta Este cabrón Este cabrón Me encanta Como trabaja Porque la motocicleta La ocupo en las mañanas Para trabajar Y en las tardes Se la traigo ¿Qué hora? Como ahorita, ¿no? Cuatro y media Cinco y media De la tarde Y el cabrón Así se pone a chambear Se la apliqué una vez Sin querer Sin querer Fui a grabar Con un amigo Y fuimos a trabajar De hecho la grabación Fue de trabajo Y este Lleguemos aquí A la Una de la mañana Una de la mañana Y el cabrón Güey, ahí está tu moto Güey, listísima Vengan a verlo Se lo recomiendo Cien por ciento Es un chingón En las motocicletas Y también esta Esta moto Que ven aquí La pintó en aerosol Miren, miren Parece que la pintaron Con Con pistola Pero en realidad No, hombre Ya no viste la otra No ¿No viste la otra? ¿Cuál? La que pinté una Estrada 90 No, no la vi No, es que es chingosa Ah, la que estaba ahí Que era estándar, ¿no? No, hombre Parece que las pintaron Miren, miren Nada más Parece que la pintaron Ustedes digan Ustedes digan Y déjenlo en los comentarios Y déjenlo en los comentarios Díganme Cómo se ve la pintura La pintó con aerosol Y le quedó muy bien También déjenlo en los comentarios Si conocen el modelo De esta motocicleta Él nos va a decir Qué modelo es ¿Qué modelo es? Esta es 2013 No, la isla Ah, la isla La caravera Yo he creído Que era una isla Porque un tío Tuvo una isla Y pues chocó con ella Y puta Fue un show Esa moto Y el tanque Por ahí creo que existe Todavía Que incluso tengo Una moto arrumbada Por ahí Que luego se las voy a enseñar Pero Pero esta es una carabela Y digan ustedes Qué moto pensaron que era O qué moto han visto De este año Andando hoy en día En pleno 2020 2021, ¿no? 2021 A la vertebra Me pausé en el 2020 Maldita pandemia Es lo que Lo que les estaba comentando Que esa madre está Finche transformer Que tengo de motocicleta Ni pedo Les voy a hacer un video De las primeras cosas Que tienen que fijarse En comprar una moto De uso Ya que Si no vas a sufrir Un poquito Cosas Muy muy leves Que te tienes que fijar Y este ¿Por qué? Porque si no te va a pasar Lo mismo que a mí Ciertos detallitos Que de igual manera La motocicleta es un proyecto Y la voy a personalizar La voy a hacer A más no poder A mi estilo A mi gusto Porque siempre lo Siempre lo he hecho Y empecé a echar chispas Mire Mire Ya no Ya Lo pegué aquí Y empecé a echar chispas Vete a la goma Hiciste corto A veces no me lo está Es posible No me di cuenta No me di cuenta Tú que eres chingón Tú que eres chingón Hazlo Acabo de darme cuenta Bueno me acabo de decir Que este destellador No es el de él El de él Que lo pusieron en uno de carro Pero bueno Vamos a cambiárselo También Vamos a cambiárselo Van saliendo detalles Muy pequeños Pero van saliendo Ahorita le vamos a apretar Ese de la barra Porque dice que Es muy peligroso Yo también me lo supuse Desde que lo vi Desde que lo vi Pero bueno No cabe duda Que tener un vehículo También implica gastos Pero bueno No me puedo quejar Ya que la motocicleta La verdad me está sirviendo muchísimo Me está ayudando a generar Y la verdad Me está yendo bien Entonces Cada vez mejor Vamos a mejorar más Estamos haciendo otras cosillas Espérense nuevos proyectos También a esta moto Le voy a meter ciertas cosas Que no quiero decirles No quiero darles spoilers ¿Para qué? Para que lo puedan ver Y puedan sorprenderse Así como yo me voy a sorprender ahorita De cómo van a quedar Las luces de la moto Pues bueno Ya le encontramos El primer fallo Ya quedó ¿Qué era? Las intermitentes Ya no jalaban Pues ya va a funcionar En el tablero Le vamos a hacer varias cosillas Luego creo que va a quedar pendiente El del velocímetro ¿Verdad? Sí El del velocímetro Puede que quede pendiente Ya les vamos a enseñar Cómo cambiarlo Cómo instalarlo Que no es muy complicado Pero se los vamos a enseñar En un video Pues ya Las intermitentes Ya quedaron Este es el destellador Que debería de llevar Y traía uno de coche No hagan esas cochinadas Porque si no Pueden provocar un corto Seguirlo a sus redes sociales También por cierto Suscríbanse al canal Denle like Y bueno Aquí seguimos muñecos Ya que se acabó El buen Víctor La neta Es un rifle este cabrón Ya los arregló Los puso bien chidos Les puso sus capuchones Para que se vean Mamalón Yo la neta Les dije que todavía No las encendiera Porque quiero ver Y a cámara Cómo se ven las luces A primera instancia Así cómo me va Cómo me va a dejar Desarprendido el cabrón Pero la neta Mi respeto Se los recomiendo Nuevamente les digo Cumbre tu espango Super moto así Vengan a verlo Y que les diga Que se comprometa Que esta moto La va a echar a andar Dice, dice Vas a ver Dice, vas a ver Dice, no me subestimes Así Como les de Está loco Está chiflado Lo que está grabando Sí, sí Dice que está chiflado Bueno, ahí va, ahí va Ahí va el vato Cabrón Así se hace una chamba Así se hace el trabajo Dice Las mamás Que la habían hecho A ver Yo que sí lo tenía Pero se le cayó No, se le cayó Señoras y señores La hora de la verdad Se ve perro Se ve el perro Se ve el perro Ah, ya me dio pena Se ponía la mía Sí, sí, sí Se ve el perro Ahora Una ¿Eh? 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 Sí, güey Esa era la que quería ¿Viste? Sí, a ver Sí, a ver Sí No, mames Eso era lo que quería Ahorita les voy a mostrar Cómo se ve Miren Altas Bajas Cuartos Así se ve en cuartos Ahora en baja Una Y en altas Le ponen De la otra lado Y prenden las dos Ahorita ya las dos Ya alumbran bien al centro No alumbraban ahí La neta Quedaron bien perras Maestro ¿Me dejas besarte? No, no es cierto No es cierto Su mujer me va a matar Nos vamos a madrear aquí Pues la neta Así quedó Así está quedando Ya nomás le vamos a dar Los últimos toques finales Ahorita les hago unas tomas En la calle Para que vean cómo Ahora sí Llegó la hora De la verdad Vamos a ver cómo se ve A lo lejos Perfecto Pues bueno Ya ha acabado la moto El maestro Ya pudieron ver la imagen Ahorita la salió a probar Porque le andaba checando Unas cosas que ya le había arreglado El clutch Que al parecer creo que Lo tienes que ¿Ajustar? No, no, no Hay que checar la banda O checarle Hay que checarle la banda Que eso se le va a cambiar Cuando se le haga la afinación Porque es lo que me habías dicho ¿No? Cuando se le hace afinación Se le hace cambio De todo ese pedo Entonces Vamos a hacerlo De esa manera Pues bueno El tablero ya otra vez Lo hizo funcionar Mañana le vamos a hacer funcionar El de La gasolina Las intermitentes Ya sirve No prende No trae foquito No trae foquito Y hay que comprárselo Entonces Mañana a ver si le cambiamos El color del tablero Y le ponemos también Esta madre Y alumbra bien al piso Eso está chido Bueno muñecos Voy a dejar el video aquí Espero les haya gustado Que tengan un bonito día Noche, tarde Suscríbanse Regálenme un like Dejen sus comentarios Y vayan a comenzar Ese cabrón De que se haga su canal De tutoriales De cómo componer su moto En casa Con herramienta práctica Que tengan un bonito día Nos estamos viendo Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!